Hey hermana, te propongo un pacto, la onda es que respete lo que estoy contando, la onda es que nos pase lo que estoy viviendo, la onda es que me sienta una viva con derecho. Igual que cualquier chique, queremos estudiar, jugar, comer, también queremos vivir en paz, tengo derechos que me llamen por mi nombre, me voy a portar bien si el mundo me corresponde, si el mundo me corresponde. Quiero jugar, poder colaborar con esta sociedad, no a que me pongan a trabajar, mi trabajo es estudiar y aprender cada día un poco más, un poco más, un poco más. Los ocho derechos no se han respetado y eso nos deja apartado y nos niegan otra oportunidad, me piden que sea bueno, seré lo que me dejen ser con lo que me digan. Hey hermano, te propongo un pacto, la onda es que respete lo que estoy contando, la onda es que nos pase lo que estoy viviendo, la onda es que me sienta una viva con derecho. Ey hermano, te propongo un pacto, la onda es que respete lo que estoy contando La onda es que no pase lo que estoy viendo, la onda es que me sienta como un pibe con derecho Ey hermano, dame la mano